The drama is a part of me The drama is a part of me Borussia está a la orden del día Si está bueno yo tomo, no más lloro, yo no Salta alegría, sol, salsa, risas, las cosas sin brisa Bonita sensación, divisa, nunca se aplica Quita, empresarios son los titan, roban, explotan A más de la mitad, nada de llorar Me voy a movilizar de la costa a Blancaniza Perseverancia me amenaza Y me tovaza, rapear me salva Tantos tienen pava, se encomiendan a su ala Mira la mierda de cala, más cercanos a la meba Reventad el minibar, la salsa está En que ya nada molesta, por eso el rap Inflamar a la apuesta, infamia es perdonar Lo que no vas a olvidar, bastante se ríen ya De todos me elevo, incolco, pero no puedo Quiero estos son, me niego, niego Apretar el percutor, a saltar Apunta hacia otro lugar, al de la apesta Por una iglesia apestan, ya está No tienen razón de estar, cotizan mi propuesta Tiene espera educación, no salen las cuentas Nos vamos de terraceo, llego el verano Ni me lo creo, asco de vida, de ano Todos los años, así hasta llegar al año Sin ganas de protestar, ganas de nada 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 Gracias por ver el video